Volvió que en ti Colón desde Puerto Rico ¿Pero qué pasa? Que nosotros tenemos licencia poética y tenemos la licencia de la sinalefa. Quiere decir que cuando hay una palabra que termina en boca y la otra empieza en boca y se forma una sinalefa y tú puedes unirlas sin dividirlas en sílabas, como es el caso del hiato solo, ¿verdad? Y usted puede unirlas y hacer una sílaba. Eso le va a restar cantidad de sílabas a su verso. Porque en vez de decir aquí estoy, se dice aquí estoy. En teoría, ¿verdad? Aquí estoy. Aquí estoy. Estás usando la licencia poética de la sinalefa. Y eso nos va a alterar un poco lo que son la cantidad de sílabas. Recuerde que le dije que en teoría son ocho sílabas. Pero ya usted verá lo que pasa. Vamos a dar varios ejemplos de esto. Ok, mi gente. Escribí estos cuatro versos. Recuerde que para términos de la décima espinera, el verso se te acaba cuando tú llenaste las ocho sílabas. Vas a tener que seguir en el otro. Hayas terminado el pensamiento o no. Así que el verso se limita a esa cantidad de sílabas, a esa cantidad de palabras que caigan en el compás musical. Hice cuatro versos aquí, al azar. No tiene nada que ver uno con el otro. Son cuatro versos sueltos. Esto es un verso. Esto es un verso. Esto es un verso. Al azar. No tiene nada que ver uno con el otro. Allí está el homenajeado. Porque querer es poder. Tú estás en la situación. Yo aquí estoy entretenido. Voy a añadir uno más. Bueno, tengo uno con el drújula. Vamos a hacerlo nomás. Dejame ver qué se me ocurre. Este carro es automático. Ahora sí, tenemos aguda, llana y el drújula para ser justos. Vamos a dividir esto en sílabas y vamos a aplicar las reglas de la aguda, llana y el drújula y vamos a aplicar las reglas de los distongos y atos y sinalefas para ir entrando en materia. Vamos a dividirlo aquí. Vamos a dividirlo en azul para que estemos claros de lo que estamos. Allí, allí, allí. Ahí tengo dos, ¿verdad? Esta, esta, el, o, me, na. Vamos a dividirlo primero como se supone que lo dividamos, ¿verdad? Vamos a aplicar la regla. Es un E-A, ¿es un qué? Un E-A-T-O. E-A son dos vocales fuertes. Sería homenaje-A-T-O. Si contamos la sílaba, tiene una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. En teoría tiene once, ¿verdad? Pero fíjate que allí está el homenajeado, si aplicamos los sonidos que usa Alexis Díaz-Pimienta. Esta palabra es llana, por lo tanto debe sonar taca, 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 taca. Allí está el homenajeado. Taca, 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 taca. Es hostosílabo, porque me está cayendo en el compás. Así que algo está pasando aquí que tiene once sílabas, pero es hostosílabo. Parece una dicotomía de pensamientos, pero algo está pasando aquí. Vamos a ver qué está pasando y qué podemos aplicar según lo aprendido. Fíjate que allí termina en I y está empieza en I. Aquí hay dos vocales que se tienen que separar porque son un hiato, si fuéramos a teoría. Pero que yo las puedo unir porque yo tengo una licencia de Sinalefa, que yo puedo unir esas dos vocales. Y en vez de decir allí está, digo allí es, allí está, allí está. Así que aquí con estas unidades vocales se forman Sinalefa, por lo tanto tendría un menos uno. Está, está, él. La A y la E forman un hiato, en teoría se tendrían que separar. Pero como yo tengo la licencia de Sinalefa, puedo aplicar el aquí. Por lo tanto, uno, en vez de decir allí está el. Pero es que si yo lo digo bien, no me cae. Allí está el homenajeado. Suena larguísimo. Pero aplicando, ¿verdad? Aquí entonces uno, vocales y el eje todo. Homenajeado. Recuerda que la A y la A son vocales fuertes. En reglas del español tienes que separarlas para dividir sílabas. Ahora nosotros, los poetas, tenemos una licencia poética de Sinalefa. Que yo puedo decir en vez de homenajeado. Digo homenajeado. Formo como un distongo, ¿no? En teoría. Por lo tanto, aplico Sinalefa aquí también. No es Sinalefa, sería la regla del hiato en términos de poesía, que tienes licencia para unirlos. Así que sería homenajeado, menos uno. O sea que sería menos uno, menos dos, menos tres. Once, menos tres, ocho. Por esa razón tiene, o podemos decir que son ocho ciladas. Vamos al segundo. Porque querer es poder. Dividimos. Porque querer es poder. No tengo Sinalefa ni hiato. Por lo tanto, se fue así como está. Tendría una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué pasó allí? Siete sílabas. No tengo Sinalefa ni hiato. ¿Qué pasó aquí? Esto está mal. Recuerde lo que dijimos. Que cuando la última palabra es aguda, poder, se le suma uno. Esto está en el video anterior, ¿verdad? Repáselo. Cuando la última sílaba, poder, en este caso poder. Fíjate que aquí la última sílaba, la última palabra, perdón, homenajeado, es llana. Por lo tanto, se queda en ocho, pero no se le suma ni le resta. Pero cuando es aguda, con este caso poder, se le suma una. Así que sería siete que tiene, más una por la última sílaba, ser, por la última palabra ser, aguda. Recuerde que Alexis Díaz Pimienta dice que la última palabra, si la última palabra es aguda, tiene que suener taca, 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 taca. Porque querer es poder, taca, 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 porque querer es poder. ¿Ve qué suena? Seguimos. Tú estás en la situación. Tú estás en la situación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí se echaba la paleta. Tiene ocho. Termina en palabra aguda. Le tengo que sumar una, tengo nueve. Tenía ocho, más uno, por la regla de aguda, son nueve. Aquí tiene que haber una sin adefo, porque es que si no, tengo un verso largo y estoy leyendo la estructura decimal. Vamos a ver si ustedes lo identifican. ¿Dónde está? Exactamente. Tú estás. Tú termina en U, que es una vocal. Estás empieza en vocal. Por lo tanto, yo puedo aplicar la regla de sin adefo aquí. En vez de decir tú estás, digo tú estás. Tú estás. Tú estás en la situación. Tú estás en la situación. Por lo tanto, uno aquí, en el gesto uno, y nueve menos uno es ocho. Vamos al otro. Yo aquí he estado entretenido. Que muchas sílabas tienen eso. Vamos a ver. Yo aquí he estado entretenido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Quiere decir entretenido es una palabra llana. Entretenido. Por lo tanto, no le sumo en el resto. Tengo doce. Quiere decir que aquí tiene que haber matemáticamente. Me encuentran cuatro sin alefas o algún hiato por ahí que podamos unir para gestarle cuatro a este que me dé ocho. Esto es matemática. Aquí tengo la primera. Yo aquí. Yo aquí. Menos uno. Aquí he. Fíjate que tengo una hecha aquí, ¿verdad? Pero como la hecha no suena, pues podemos utilizar la regla de la sin alefa sin problema. Yo aquí es. Menos uno. Y como le dije, yo aquí es. Se va hasta allá. Yo aquí es. Menos uno. Yo aquí he estado. O es. También se une. Sería menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, doce, menos cuatro. Pero lo que necesitaba es ocho. Seguimos por aquí. La última. Este carro es automático. Vamos a ver si es verdad. Este carro es automático. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Pero como la última palabra es drújula, recuerda la regla. Te quito uno. Tengo nueve. Tiene que haber algo por ahí que yo pueda aplicar la regla del hiato o del listongo o de la sin alefa para que entonces llegue a ocho. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Lo vieron? Aquí. O el carro es, carro es, este carro es, este carro es automático. Menos uno, son ocho. Trate. Tiene asignación. No estamos haciendo décimas todavía. Para la décima nos falta bastante. Trate de hacer versos autosírabos aplicando reglas. Tire un verso que le salga espontáneo para que vaya practicando la improvisación y escríbalo. Hoy el cielo está nublado. Divida. Verifique qué puede aplicar. Verifica si tiene ocho sílabas. Practique con rimas al final. Aguda llana y drújula. Y va aplicando sin alefa y ato y distongo. Y busque que siempre le dé ocho sílabas. Así que vaya practicando. Estamos entrando ya en tejeno fuerte. Repase los videos anteriores. Practique. Y si tiene dudas me escribe aquí en la caja de comentarios que para eso estamos. Así que será hasta el próximo video. En medio del salón me tiré la misión. Rápido que yo llegué. A ella yo la luqué. Para bailar la invité. Y toda la noche bailé. Y allí rompimos la pista. Y la música seguía. Todo el mundo la mano arriba. Y en mi mente decía. Somos ella y yo bailando, entrando en calor.